¡Hey! Yo no lo veo. No te creas. No te creas. No te creas. Ya no te creas. Joder, te acogas. Es como aburro. Y borracho. Podería. No te cuero. Es ladrudo. No te creas. No te creas. Lás o menos de ti. No te creas. Te lo dices. Trajo positivo y pa' rejo. Hablas diciendo. Que bueno es por fijarte. Ese ya se derivo Chau No te creas No te vas a pasar Para la mano arriba Que no estamos liados Chau, chau, chau Chau Chau, chau, chau Chau, chau No te vas a pasar Para la mano arriba Al cual está tranquilo A la mano suba No te vengo No te vengo Chau, chau, chau 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 Chau